¿Qué es Wendy Guevara? Recordemos anteriormente que Wenchis estaba arreglando sus extensiones debido a que hoy es día de eliminación y se tiene que ver bien chida para el cuarto. No sabemos muy bien a qué hora va a entrar Paulina Rubio, pero de qué va a entrar, va a entrar. Recordemos también que hoy es la fiesta de los finalistas, entre comillas, o puede ser que sea mañana porque para mañana lo citaron. Yo creo que sería mañana. Y está bien porque ya no va a haber galas chidas. Ya nada más van a estar galas pues ahí a ver qué pasa. No creo que entre ningún familiar porque pues ya se me haría raro. Ya es la semana final. Les hubiera entrado anteriormente para dejar los últimos días a ellos. Pero pues ya con esta producción todo puede pasar. También recordemos que esta semana ya empiezan las votaciones. A partir de hoy a las 11. Que la siguiente ocasión también va a pasar esa hora. Y después el otro lunes es el último día. Ese último día pues estarán dando la gala del reencuentro, entre comillas, si más no me parece. Y ya después ya continúa con programación normal. Ya después saldrá el tal esperado hotel VIP y así. Así que dime tú, ¿qué opinas al respecto? Recuerda de suscribirte, de compartir y de darle like que nos seguiremos viendo en un próximo video. Chao, chao.